¿Cuál? ¿Cuál? ¿En qué referencia? Entre la 30 33, 34 33, 34, gracias 1 Izquierda, 5, 8, 0 1 más Izquierda, 1 Izquierda, 1 Vamos a la derecha Izquierda, 2, izquierda, 0 Izquierda, 1 Izquierda, 1 Izquierda, 2 Izquierda, 2 Izquierda, 1 Izquierda, 2 Izquierda, 2 Izquierda, 2 Izquierda, 2 Izquierda, 2 la barça derecha a 0 izquierda a 0 derecha a 0 derecha a 0 derecha a 2 izquierda a 1 izquierda a 2 izquierda a 2 derecha a 0 izquierda a 2 derecha a 0 derecha a 0 derecha a 1 izquierda a 2 larga DERECHA 2 NARGA Izquierda 1 DERECHA 0 DERECHA 0 DERECHA 1 Luego pasa izquierda 2 que se cierra Izquierda 2 que se cierra DERECHA 0 DERECHA 0 DERECHA 0 DERECHA 0 DERECHA 3 DERECHA 3 Izquierda y derecha 3 DERECHA 3 DERECHA 3 DERECHA 3 y ahí vas a salir a una derecha cero y ahí vas a ir a la izquierda cero derecha cero izquierda cero y ahí vas a otra izquierda cero después pasa una izquierda derecha cero izquierda cero izquierda cero izquierda cero derecha dos izquierda uno y ahí vas a otra izquierda uno derecha dos muy muy larga derecha dos larga izquierda cero izquierda cero izquierda cero esa izquierda cero derecha mu mica larga derecha mu mica lágrida derecha 2 izquierda 0 larga que se sienta derecha 2 izquierda 0 larga doble izquierda 0 larga doble derecha 0 izquierda 2 muy larga derecha 0 izquierda 2 muy larga derecha 0 derecha 0 derecha 0 y de ahi sales a una derecha 2 derecha 1 derecha 2 derecha 1 y de ahi sales a una izquierda 0 izquierda 0 derecha corta Esa es la 3 Luego van a decir otra derecha Luego otra derecha 0 Después de la derecha 0, derecha 1 Derecha 1 e izquierda 2 Ya después vienen los de los pinches todos Izquierda 2 y viene todo Bien, bien, bien Está bien diciendo la izquierda 3 Esa es la derecha corta Derecha 0 Derecha corta y derecha 0 Luego va sobre la derecha 0 Luego va Izquierda 0 Derecha 0 Luego izquierda derecha 2 Derecha 2 Derecha 2 Y izquierda 1 Esa es izquierda 1 Y además A derecha Con derecha 0 Con izquierda 0 Suben la derecha 2 Esa es la derecha... Esa es la derecha... ...es el tren... ...es el tren... ...es el tren... Cierro... Venga, más antes a una derecha 0 ...es el tren... ...es el tren... Derecha cero. Izquierda cero. Derecha cero. Derecha cero. Derecha uno uno. Izquierda tres. Izquierda tres. Izquierda tres. A una izquierda. Izquierda dos. Derecha cero. A una izquierda con derecha cero Izquierda con derecha cero Se debe ser derecha uno Y ese es un tres, que se dos, que se cierta Tres Me agüita Se debe ser izquierda uno Derecha cero Izquierda uno Esa es izquierda uno Derecha cero corta Izquierda cero Derecha cero corta Derecha cero corta Derecha cero Loco Derecha cero Derecha cero Loco izquierda cero Después una izquierda uno Y derecha tres Izquierda uno y derecha tres Las tres Y ahí sales a una izquierda cero Izquierda cero corta Después vas a una derecha uno Izquierda uno Uno! Derecha 2! Y despues Tres! Derecha 2 Luego una izquierda 2 La derecha 2 La derecha прямо al cero Después va una izquierda Pero una larga que se sienta Derecha 1, izquierda 0, derecha 0, izquierda 1 con agua, ya está, luego más a la derecha 0, izquierda 1 con agua, luego más a la izquierda 0, derecha 0, izquierda 0, derecha 0, luego vienes a una izquierda 0, izquierda 0, derecha 0, izquierda 0, izquierda 0, izquierda 0, derecha 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 0 izquierda 2 ahora vas a una derecha 1 izquierda 0 derecha 1 izquierda 3 larga izquierda 3 larga ahí sale esa derecha 2 que se cierra esa derecha 2 que se cierra sales a izquierda 0, izquierda 0 derecha 0 en control